Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado. ¿Qué sucede en el motor del coche si la válvula reguladora de presión de combustible no funciona? Hay diferentes fallos que se pueden dar ya que hay diferentes tipos de válvulas reguladoras. Hay válvulas reguladoras de presión, algunas ya sabéis que son eléctricas, otras neumáticas, algunas son válvulas abiertas, otras son cerradas, algunas válvulas van en la bomba de alta o bomba de combustible, otras van situadas en el sistema del common rail. A partir de ahí los principales fallos que podéis notar en el motor es que el motor no arranque por falta de combustible pero también se puede dar el caso que el motor se ahogue por exceso de combustible que llega a los inyectores. El ralentí inestable, el motor pues va dando tirones lo que se dice que el motor jalonea. No puede hacer la mezcla estequiométrica correcta, esto es la mezcla de aire y combustible correcta y entonces pues por eso iría el vehículo dando tirones por falta de combustible o por exceso de combustible. Otro fallo habitual es que aceleréis y el vehículo digamos que le falta fuerza pero también podéis encontraros con que aceleráis y el vehículo acelera bruscamente por un exceso de combustible en ese momento en los inyectores. Como digo estos son los principales fallos que suelen dar dependiendo también del tipo de válvula reguladora de precio. Bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Gracias!